Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estilio, calle perdida, buscó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas balas de un amor, que se escaparon con riento. Después, ¿qué importa desde después? Toda mi vida será ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobarrar. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja moneda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas balas de un amor, que se escaparon con el viento, después, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa desde después? Toda mi vida será ayer, que me reclaman en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.